El fuego fue originado por el accidente de un camión que destruyó una línea de alta tensión afectando la vegetación que bordea la autopista Duarte en la cuesta de Miranda. Con el camión, con los árboles que derrubó y con el primario hicieron el fuego. ¿Y participaron en unidades del cuerpo de bomberos? Sí, cuando yo llegué estaban las unidades del cuerpo de bomberos y las unidades también de tránsito, dirigiendo el tránsito. Unidades del cuerpo de bomberos de La Vega trataban de sofocar el incendio que se expandía y atravesaba ambos lados de la autopista. Sí, cuando nosotros llegamos nosotros pertenecemos al Ministerio del Medio Ambiente, a la Dirección Provincial de La Vega y cuando llegamos sí encontramos los bomberos que también estaban colaborando. Hasta el momento las autoridades forestales no han podido evaluar la manitud del fuego. Ya no podemos evaluar porque estamos en la etapa de lo que es la sofocación y el control del incendio. Ya mañana volveremos cuando ya esté todo calmado, entonces sí podemos evaluar para darle la manitud. Toda la vegetación de la falda de la Loma Miranda ha sido afectada por el siniestro. Al caer la noche de este martes, unidades del cuerpo de bomberos de la ciudad de La Vega trataban de sofocar el fuego que afectó parte de la zona boscosa de Loma Miranda. En cámara, José Pérez. Desde La Vega, Rafael Martínez, AN7.